Música Y mirando por la calle en la oscuridad Ya llegó la noche, hay un efecto y se detiene el tiempo Hoy, me dijeron que te dieron en la arena En la casa de la playa lunaera Las ocasiones cerran en el acto y das, 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 das Hay calor en la ciudad, hay calor en la bahía Venga, fuimos de fiesta, de noche y de día Función internacional, baila y trae alegría Venga, casi a la fiesta, de noche y de día Baila de noche y de día Baila de noche y de día Baila de noche y de día, 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 día Mario Hoy, me dijeron que en la noche soy el fin Y mueve la pintura con un decente Va a llegar la noche, hay un efecto y se detiene el tiempo Venga, fuimos de fiesta, de noche y de día ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!